Hola mis estimados suscriptores, en el día de hoy vamos a estar hablando de Henry Tameleo. El 10 de marzo de 1965, agentes del FBI con base en Boston usaron una intervención telefónica para escuchar a escondidas una conversación en la que Vincent Jimmy Flemmy y Joseph de Animal Barbosa solicitaron permiso a un jefe de la mafia de Nueva Inglaterra para matar a Edward Egan, un delincuente de poca monta criminal que había insultado a miembros de la mafia. El FBI estaba tratando de reclutar a Flemmy como informante y no hizo nada para evitar el asesinato. Egan fue asesinado el 12 de marzo. Su cuerpo fue encontrado esa noche en un callejón en Chelsea, Massachusetts. Le habían disparado seis veces y se habían utilizado al menos tres armas diferentes. En conversaciones posteriores con agentes del FBI, Barbosa y Flemmy nombraron a seis personas que habían estado involucradas en el asesinato de Deegan. Según Barbosa, el asesinato por contrato fue ordenado por Peter Limone, corredor de apuestas y gerente de un club nocturno, y llevado a cabo por lo Luis Greco. Henry Tameleo, uno de los principales ayudantes de la mafia, supuestamente sancionó el crimen, mientras que varias otras personas también estuvieron involucradas en la compleja conspiración. Barbosa y Flemmy admitieron que ellos también estuvieron involucrados, pero debido a su relación especial con el FBI, nunca fueron procesados. Barbosa testificó ante un gran jurado el 25 de octubre de 1967 y seis hombres fueron acusados por el asesinato de Deegan. Los seis acusados fueron juzgados al mismo tiempo. Basándose principalmente en el testimonio de Barbosa, los seis fueron condenados el 31 de julio de 1968. Greco, Limone y Tameleo fueron condenados a muerte. Sin embargo, sus sentencias se redujeron a cadena perpetua a raíz de la decisión de la Corte Suprema de 1972 en Furman B. Georgia, que invalidó todas las sentencias de muerte pendientes en Estados Unidos. En los años posteriores a las condenas, salieron a la luz importantes pruebas que indicaban la inocencia de Limone, Greco, Tameleo y Joseph Salvati, quien fue condenado por complicidad en asesinato y condenado a cadena perpetua. Barbosa firmó una declaración juzgada el 28 de julio de 1970, declarando que estos cuatro hombres no estaban involucrados en el asesinato. El 9 de abril de 1976, un abogado que había trabajado con Barbosa firmó una declaración juzgada en la que afirmaba que Barbosa había admitido haber dado falso testimonio sobre el papel de Limone en el crimen. Estas fueron seguidas por otras declaraciones juzgadas de testigos y abogados que dijeron que habían mentido durante el juicio o que sabían que Barbosa dio falso testimonio. En 1976, Barbosa fue asesinado a tiros en San Francisco, California. Individualmente, los cuatro hombres presentaron numerosas apelaciones, pero se les negó repetidamente la reparación. Tameleo murió en prisión en 1985 y Greco en 1995. En la primavera de 1997, la sentencia de Salvati fue conmutada y quedó en libertad condicional. En el verano y el otoño de 2000, un fiscal especial que investigaba el uso de informantes por parte del FBI encontró numerosos documentos de 1965 que demostraban que los agentes sabían que Barbosa y Flemy habían cometido el asesinato sin la participación de Greco, Limone, Tameleo o Salvati, incluidos informes hechos directamente. Al director del FBI, J. Edgar Robert. En diciembre de 2000, un juez del Tribunal Superior de Massachusetts celebró una audiencia para considerar la liberación de Limone en base a la información contenida en estos memorandos, y el 5 de enero de 2001, Limone fue liberada. Todos los cargos contra Limone y Salvati fueron desestimados el 31 de enero de 2001. En 2003, el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Massachusetts condenó al FBI por no entregar documentos que habrían exonerado a Limone. La oficina del fiscal de distrito que originalmente procesó el caso desestimó póstumamente los cargos contra Luis Greco en 2004 y contra Henry Tameleo en 2007. La jueza federal de distrito Nancy Gertner ordenó al gobierno federal pagar un total de 102 dólares millones. Salvati recibió 29 dólares millones, Limone recibió 26 dólares millones y 47 dólares millones se otorgaron a las propiedades de Greco y Tameleo. Este laudo fue confirmado por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos en 2009. En 2012, el Departamento de Justicia retiró su apelación de casi un dólar millón en costos en horarios otorgados a los abogados que presentaron la demanda.